Espero que estén listos porque venimos a defender el campeonato. Que se preparen la verdad porque yo vengo muy fuerte a este split. A pesar de todo lo que pasó en el split pasado o el año pasado, estoy confiado en este split y siento que podemos ganar muy fácil. Estoy seguro que voy a ser de las mejores botlings de esta liga, si no la mejor. Ten cuidado porque al final ya demostré que puedo ser de las mejores y estoy aquí. Que no se confíen. Yo siento que vamos a ser un equipo que hace un punto fácil para los demás efectivos. Pero de todas formas nosotros no estamos en esa posición. Vamos a entrenar bastante duro para no ceder ese punto gratis para los equipos y ser una pelea. La Terea Space, si bien hablaba bastante, en algunas cosas no era tan decisivo. Van a ver un casi mucho mejor y que estoy ansioso por competir contra ellos. A mí como jugador creo que me desafía a ganar, digamos. Creo que hay muchas cosas que hice bien, pero siempre falta algo. Y somos un equipo nuevo, estafa nuevo, así que es un nuevo grupo en el que confiar y no tendrá que ver con los pasados. ¡Gracias!